Vamos a pasar en el limpio todo lo que dijo Dujón y lo que dijo Lagar, los puntos importantes. El programa se amplía de 50.000 millones de dólares a 57.100, es decir, 7.100 millones de dólares adicionales. Es un monto importante, pero inferior, bastante inferior a lo que se esperaba. Recordá que siempre se habló de un adicional de 15.000 a 20.000 millones de dólares. Otro punto importante, y ahí vienen los números. El programa establece que ese acuerdo que había de 50.000 millones de dólares con un cronograma se anticipa y por lo tanto van a ingresar en el 2018 y 2019 19.000 millones de dólares adicionales para cubrir todas las necesidades financieras y alejar la posibilidad o la creencia de que Argentina no podía pagar y podía entrar en default, que fue una de las epicentros de la corrida cambiaria cuando el dólar pasó de 32 a 42 pesos, que, bueno, valor que más o menos siguió oscilando en los últimos días, ¿no? Ahí en torno a los 40. El otro punto importante es que el ministro, y en forma explícita, habló de que se establece una política monetaria restrictiva. Dijo, para bajar la inflación, obviamente, una política monetaria restrictiva, que de hecho ya existe, ¿no? Implica impacto recesivo sobre la economía. Y el punto número cuatro, me parece importante, es sobre el tema del dólar y la intervención del mercado. Si bien Dujovne y Lagarde dijeron en su momento, bueno, el mercado libre, la flotación libre, el propio Dujovne dijo, y ahora seguro lo va a aclarar el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sangleris, dijo que va a haber un lugar, digamos, un espacio en el cual se va a flotar libremente y otro valor, digamos, de otra circunstancia del mercado donde el Banco Central va a establecer mecanismos, instrumentos para intervenir. Esto lo que quiere decir, digamos, traducido, es que hay una banda cambiaria. Lo que no se sabe es si el Banco Central va, o una regla cambiaria por la cual cuando el dólar toque determinado valor, si sube o si baja, el Banco Central va a empezar a intervenir o a aplicar medidas de política económica para que no se vaya de esa franja de flotación libre. Es decir, lo de la banda cambiaria entonces se mantiene. Ahora hay que ver lo que dice Sangleris, cómo funcionaría, porque hay alguna especulación de que esa regla, digamos, de oro, de intervención, no se va a hacer pública, sino que va a ser una regla interna de utilización de política económica, el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional, para despejar un tema que quizás fue lo que provocó la salida de Caputo, que es que prácticamente había una discusión constante con el Fondo Monetario a ver si había que intervenir o no. Y que era, digamos, el fondo decía que era discrecional la decisión que estaba tomando el Banco Central. Entonces ahora habría una regla con una suerte de banda cambiaria, donde el cual se decía, bueno, si se toca ese determinado nivel, el Banco Central interviene para vender o para comprar.